Hola madristas y bienvenidos de nuevo a vuestro canal Madridismo Siglo XXI. Si os gusta, dadle like, compartidlo por las redes sociales y no dejar de suscribiros a nuestro canal. Os vamos a traer unos vídeos exclusivos de las diferentes partes del estadio en el interior y sus avances. Como sabéis, el Real Madrid acelera y mucho las obras en el Bernabéu. Bueno, en este caso FCC, que es quien las está ejecutando cuando hay los parones y en esta ocasión no puede ser de otra forma. Como veréis también, en el exterior están haciendo algunos ajustes a las lamas, están cambiando su inclinación, están buscando la manera de que el efecto en la zona de Castellana sea el deseado. Así como Padre Damián y los fondos, el resultado exterior ha sido simplemente espectacular. En Castellana no ha gustado del todo como está quedando a Don Florentino Pérez. Dentro del interior, la verdad que lo vais a ver, es simplemente espectacular. Es un estadio que a mí me ha vuelto a dejar alucinado. Insisto que todos aquellos que puedan venir en directo, que lo hagan. En este primer vídeo estamos viendo el hipogeo. Estamos viendo cómo está guardado todo el césped en el hipogeo. Hemos visto una evolución muy positiva este año en el césped de Santiago Bernabéu. El año pasado estaba, la verdad, en bastante mal estado, provocado principalmente por la cantidad de polvos que se genera en una obra de estas características. Pero este año vemos cómo el césped, una vez ya en su sitio, en su hipogeo, en esa obra de ingeniería absolutamente brutal que se ha hecho, pues está en perfectas condiciones. Hacemos un plano 360. Habéis visto en la zona de Castellana el restaurante, cómo avanza, ese ojo de buey, cómo está enfocado al campo. Y los videomarcadores 360, cómo van avanzando y cómo se van cerrando poco a poco para dar esa sensación absolutamente espectacular que dará una vez terminado. Más avances, seguimos viendo cómo van cambiando. Veis ahí en el tercer anfiteatro todas las butacas. Ya primer, segundo anfiteatro están cambiadas por completo. La grada queda padre a mí también. Y han empezado ya con los trabajos en el tercer anfiteatro para modificar y cambiar los asientos y cambiar también los pasillos a un tono gris cuanto antes. Como decíamos, esa es la parte trasera, como podéis ver, del videomarcador. Entendemos que va a haber también ahí el videomarcador para tener ese efecto visual desde cualquier parte del campo. La imagen que estáis viendo ahora mismo es una imagen de 360 absolutamente espectacular. Veis cómo va avanzando, insisto, el videomarcador. Veis cómo el césped, todas las placas, salvo una, están guardadas perfectamente en el hipogeo. Donde veis el cartel del Real Madrid, esa es la zona de Castellana y la imagen es simplemente espectacular. Como veis al fondo ya están levantando esos asientos del tercer anfiteatro para poner los nuevos asientos con un color mucho más moderno, mucho más bonito. La verdad es que además lo hemos probado, se levanta un poquito más que los otros, con lo que gana sobre todo en la grada baja visibilidad. Y como podéis ver, el aspecto del Santiago Bernabéu es espectacular. La verdad es que el trabajo que está haciendo FCC es impresionante. No solo en el trabajo de ejecución que está haciendo, sino imaginaros, en una obra que han llegado a participar 1.500 trabajadores, ahora bastante menos porque lógicamente ha avanzado ya muchos aspectos de la misma, tienen que desmontar la obra, tienen que paralizar la obra para cada partido, que eso yo creo que es el mayor reto que ha tenido o uno de los mayores retos que ha tenido FCC para que la gente, los 65.000, 70.000, 80.000 espectadores que han ido yendo conforme iban avanzando las obras y se van ganando espacio, vayan con toda seguridad y con la calidad que requiere el Santiago Bernabéu. El hipogeo es simplemente una maravilla. Esperamos que os haya gustado este vídeo, esa visión del estadio diferente y que os esperamos de nuevo en nuestro canal.